Con la claqueta 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, probando Claqueta 2 Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Estamos en Caracas, Venezuela Con todos los marcianos Que se han reunido aquí en el Parque del Este Para hacer un viernes de comentario especial Un viernes de comentario que les teníamos preparado Hace muchísimo tiempo Y por cosas de la vida que corrieron en el tour Cuando comenzó al principio del año No pudimos venir hasta acá Pero ya, desde ya vamos a comenzar Con este viernes de comentario ¿Quién va a hacer la primera pregunta? Si tuvieras la oportunidad de ser el CEO de Apple ¿Qué harías con la empresa? Lléname de real No, mentira No, si tuvieras la oportunidad de ser el CEO de Apple Mira, eso es una responsabilidad bastante alta Hay que tener ciertas expectativas para ser CEO de esa empresa Sin embargo, yo estando ahí Yo creo que reuniría un buen equipo de trabajo Para trabajar en conjunto Y no así hacer las cosas solo, como quien dice ¿Cree que sean ciertos los rumores de un iPhone 6C para diciembre? iPhone 6C para diciembre, no No, por lo menos en mi opinión Realmente no creo que sea cierto Si no salió ahora o se presentó un 6C Que recuerdo hicimos un video Se lo vamos a dar aquí abajo en la descripción Para los que no lo vieron Hubo mucha expectativa por un iPhone 6C Que se coló intencionalmente en la página de Apple Pero no vimos nada Que sea para diciembre No hay eventos para diciembre Y ya el evento que se esperaba era de iPad Y ya se presentó Si pudieras quitarle algo al iPhone ¿Qué sería? El botón de Home Eso ¿Por qué? Porque me molesta ese botón ahí Otra persona hay que hacer una pregunta Ven ¿Por qué la compañía no intentan quitar la capacidad de 16 GB? Ya que es poquito Muy bien Si hay una persona que se ha quejado mucho De los 16 GB he sido yo Yo soy un usuario de 16 GB Víctor también fue usuario de 16 GB Pero ya desde el 6 Plus pasó a 64 GB Y creo que evolucionó Yo volví a pedir el de 16 pensando que iba No sé A mantenerme igual Pero no ¿Por qué las compañías mantienen 16 GB? Porque es un precio relativamente barato Para esas personas que no necesitan tanto espacio En un dispositivo para poderlo usar O sea es como que la línea de GB económica Para los que quieren comprar un dispositivo Por eso estratégicamente aún está Pero por mi opinión No debería ni siquiera existir ya ¿Qué esperarías cuando Apple saque el iPhone 7? Que es la actualización del hardware ¿Qué esperarías? ¿Un iPhone con pantalla curva? ¿Algo más flexible? ¿O qué esperarías? ¿Un aumento de capacidad de 32? ¿Qué expectativas tienes? Para un iPhone 7 Pantalla curva Lo descarto Nuevas capacidades 128 GB Creo que por ahora Y por unos años va a ser demasiado ¿Qué espero? Sí Un nuevo diseño Un nuevo diseño Que la tendencia es que haya un nuevo diseño ¿No? Pero O un aumento de pantalla No creo Pero sí tal vez Un diseño un poco más fino Un poco más delicado Que no tenga las líneas blancas El dorado Por favor Y de verdad Una expectativa así en sí Es que como le dije a la pregunta antepasada No tenga botón de Home No quiero que tenga ese botón Por lo menos a mí Si sacaran el iPod Touch De séptima generación ¿Qué esperarías en él? De séptima Generación Mira Nosotros estábamos esperando un iPod Touch Con Touch ID Que era una de las actualizaciones Que estábamos esperando Sin embargo El nuevo iPod que salió Simplemente vino a mejorar la RAM Vino a mejorar el diseño Básicamente eso es lo que yo espero Si en tal caso salgo un iPod Touch De una nueva generación Frank Ah ¿Cómo están? Bueno Gabo Unas palabras inspiradoras Y motivadoras A esos youtubers en Venezuela Que a veces la ven difícil Con la conexión para subir los videos Y para aquellas personas Que quieran ser youtubers Pero que de repente Creen que tienen que tener La última cámara Que cualquiera puede ser youtuber Que lo importante es el contenido Y que está a la disposición de todos A la accesible de todos Pues una simple mensaje Mira eso es fácil Todas las personas Yo sé que muchos marcianos Aquí han incursionado en Youtube Sé que es difícil comenzar Todo es difícil comenzar Desde un negocio de empanadas Hasta ser youtuber Desde vender un carrito usado Hasta tener un concesionario El mensaje es el siguiente Constancia Perseverancia Y que amen de verdad lo que les gusta Cuando a ustedes les gusta hacer Su trabajo Eso no se vuelve un trabajo Sino un placer hacerlo Desde que ustedes llegaron a Venezuela ¿Cuál ha sido su percepción del país? ¿Cómo les ha parecido Venezuela Desde su llegada acá? Mira Venezuela es un país muy lindo Es mi país Víctor le encanta Venezuela Es la segunda vez que viene a Venezuela Lo tuvimos aquí en el 2013 Ahora lo tenemos aquí nuevamente Toda una odisea para llegar a Venezuela No le importó Sacó visa Buscó papeles Volvió a sacar cédula dominicana Brincó Saltó Se cambió el nombre Y aquí está ¿Cuáles son nuestras expectativas? La gente que está aquí con nosotros compartiendo Más nada Vente, vente, vente Vente que te la voy a poner fácil Ajá Ok La competencia Sala competencia Mejora uno Mejora el otro ¿Qué le recomiendas a Android Para que le hagas frente De tú a tú a Mira Si algo tiene Android Es que siempre le ha hecho frente Siempre Nosotros yo sé que tal vez En los podcast Y en algunos videos Hacemos ciertos comentarios Que tal vez la gente Nos pueda decir Que estamos muy inclinados Hacia Apple Sin embargo Si Android no Diera la batalla No estuviera donde está hoy Así A la par En competencia con Apple Yo poderle dar una recomendación O tal vez si tuviera la oportunidad De darla Oye Los Nexus Siguen dando Palos Como decimos aquí en Venezuela Samsung se ha activado nuevamente Ha dado un palazo con los Plus Y están buenísimos El sistema operativo Hay muchas cosas que mejorar Si es muy cómoda Mucha gente le gusta Tal vez Sea muy abierto Pero Es un sistema operativo Que es el único Que le ha hecho frente Frente A iOS Del resto De verdad que no tengo nada que decir Hay una pregunta De David Quintero Que ayer los conocimos En el Ávila Y como no puedo venir hoy Hasta acá está el Parque del Este Porque vive en Maracá Y nos las mandó en video Hola Marciano Mi nombre es David Quintero De Maracá Y mi pregunta para el viernes De comentarios es ¿Cuáles son las tres cosas Que tú esperas para el iPhone 7? Gracias por venir a Venezuela Los rumores comienzan Desde ya Desde que salió el CIS Comenzaron los rumores Del iPhone 7 Hemos visto conceptos Sin botón de Home Sin ningún botón físico Pantallas más grandes Teclados retroiluminados Por debajo y por arriba Un DeLorean Un montón de cosas Que a la final Siguen siendo conceptos Lo más acertado Que por lo menos A nosotros nos gustaría Por ejemplo a mí Como le dije en la pregunta anterior Que cambiara el diseño Que fuera más fino Y que las líneas blancas Por lo menos del dorado Se vayan Ustedes saben que yo Con el Don Julio Y el tequila Y en los bloopers Dice eso ¿Y qué pasó con Gabo? ¿Qué pasó con Gabo? La pregunta de los 10 millones de dólares Todo el mundo sabe Que estuve viviendo Varios meses en Nueva York Trabajando directamente Con Marciano Font Pero por motivos De tiempo Y necesidad de estar Afuera del país Tuve que volver a Venezuela Recuerden que también Tengo familia Y tuve que regresar Pero para todas las personas Que siempre me están preguntando Que cuando vuelvo Que por qué no he estado Haciendo más videos Vuelvo pronto En diciembre Deberíamos estar Tal vez en Las Vegas En CES Y por allá nos estamos viendo Así que Pórtense bien Muy bien chicos Este ha sido el viernes De comentarios Aquí de Caracas, Venezuela Estamos en el Parque del Este Compartiendo con todos los marcianos De aquí de Venezuela Vamos a estar en otras ciudades Ya ustedes saben Estén bien pendientes Marcianos V en Facebook Así que ya ustedes saben Que hacer Suscríbanse aquí abajo Para que yo te lo avise Cada vez que subimos Un nuevo video Esto ha sido todo por hoy Gracias por Viernes Nación ¡Eh!